Desde el Juzgado de Instrucción se han abierto diligencias sobre las supuestas ilegalidades urbanísticas cometidas en la zona de la Mediana y se ha ordenado al Ayuntamiento que formalice la acusación para la apertura de juicio oral. Desde la Delegación de Urbanismo insisten en que no han parado de perseguir las actuaciones urbanísticas supuestamente ilegales que se cometen en Algeciras y más aún en el caso de la Mediana, donde se ha parcelado y construido en suelo no urbanizable de especial protección que se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de Palmones y en suelo de influencia de costas. Por ello ya en el año 2020 comenzaron actuaciones previas para recabar informes técnicos y jurídicos sobre las obras que se venían desarrollando para ver si eran constitutivas de delito y se notificó a costas y a la Fiscalía. Los procedimientos se dilatan en el tiempo pero se ha seguido trabajando de forma constante para frenar estas actuaciones que en algunos casos ya se ha ratificado su ilegalidad contra la ordenación territorial. Por otra parte en el Consejo de Urbanismo se ha concedido licencia a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para la reparación de patologías en la superficie de la torre de vigilancia situada en la avenida Hispanidad. También se ha informado sobre las declaraciones responsables para 14 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sobre cubiertas de edificios.